¿Qué es la Organización de las Naciones Unidas? Bueno, como lo establece la Organización de las Naciones Unidas, tenemos derecho al agua y por lo tanto a su saneamiento para el goce pleno de este derecho a una vida digna y plena. El derecho humano al agua es el derecho de todas las personas, de todos los pueblos a disponer de agua suficiente, de agua salubre, asequible, accesible para el uso personal y doméstico. Entonces por eso es muy importante, porque sin este derecho, pues los demás derechos no los podríamos gozar. Los que vivimos en la cuenca Atoyaxahuapan, pues hemos sido violentados constantemente nuestros derechos, porque las autoridades competentes dan permiso a industrias que contaminan, porque incumplen constantemente con las normas, o porque no cuentan con permisos de descarga la industria, o porque no está cumpliendo con los parámetros establecidos. Pues mira, este derecho en la cuenca se ha vulnerado sistemáticamente, o sea, es una violación sistemática. Cuando otorga los permisos para que las industrias se asienten en medio de la población y además les permite la extracción de agua, y no hay información de cuánta agua están extrayendo, se les dota toda la garantía para que puedan extraer el agua que necesiten y requieran, y luego se ha desechado a los mantos acuíferos, está incumpliendo uno de los principios que es que debe ser salubre el agua. Con esta permisibilidad que ellos le otorgan a la industria, descargan sin tratamiento alguno su agua residual a los ríos y arroyos de la cuenca, lo cual hace que el río pierda toda la capacidad que tiene de albergar flora y fauna. Y bueno, esta situación de simulación política han hecho mucho énfasis en la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, lo cual solo ha sido eso, no una simulación, porque las plantas de tratamiento no operan, o si algunas operan, son de manera parcial. Y entonces esto hace que estemos siendo engañados por esta política. Es una violación sistemática que el Estado no ha asumido la obligación que tiene de proteger, de respetar y de garantizar los derechos del acceso al agua y al saneamiento de los pueblos y de las personas.